Pues lo voy a detener muy bien, no sé si lo voy a detener Unirse y estar atentos cuando yo diga voy a jugar el partido dentro de 15 minutos Preparen el equipo, lo único que tienen que hacer es quitarle las Team Skills Que sea S10 nada más y no hay penales señores, no hay penales Entonces este es el equipo que voy a estar trayendo Recomendación de Matricolor Un equipo me dijo italiano, sueco y chino No hay mucho de donde elegir, la verdad no hay mucho de donde elegir Entonces obviamente el capitán además es Gene Hernández Quise traer este Brolin porque hace mucho que no se utilice ese Brolin Quería traerme el azul de cofre que es mejor Pero me parece que era una buena idea Bueno ahorita vamos a ver el equipo completo caramas Vamos a empezar el partido porque Felipe ya me está esperando Entonces quiero agradecer también a Johan Pinelo Era Johan Pinelo, no era Johan Sánchez Méndez El del partido de sábado pasado que se subió apenas hasta ayer se subió O no apenas hoy en la mañana se subió O ayer en la noche, creo que fue hoy en la mañana Bueno el que decía Johan no era Johan Sánchez Méndez Era Johan Pinelo caramas Muchas muchas gracias a Johan Pinelo Y a Felipe ahora por jugar con nosotros caramas Muy parejo el equipo No traigo si se dan cuenta en mis cambios No hay jugadores Traje a todos los jugadores No bueno estos muchachos me traen a todo su equipo Super fuerte caramas Pero bueno vamos a ver si puede También trae a Wang También trae a Wang, genial Wang es muy bueno por el lateral Muy muy bueno Entonces aguas ahí Aguas con ese muchacho Trae al nuevo Misaki Sabía que tenía que traerme a Levin Verde Mataclubes Matazules Matazules Es verde y además Matakachi Entonces vamos a ver caramas Vamos a ver Shoshunko con el balón Ehm Vamos a ver que puede hacer este muchacho Por el lateral Vean que bueno 15600 llega Buenísimo este muchacho caramas Buenísimo Pero desafortunadamente no nos podemos enfrentar a este Bunak caramas Vamos a dejar que este Que Roberto nos alcance Que Roberto nos alcance Vean cuántos Buns Yo no tengo Buns señores No hagan eso Uy what Qué bonito drible eh Nunca lo había visto Creo Vamos a ver No ¿Por qué no? ¿Por qué no? What Yo me quedé Porque este ¿Por qué no se estaban enfrentando? ¿Por qué no entraban en duelo? Y me se metieron en fuera de lugar estos soquetes Vamos a intentar hacer algo No, no, no Mejor no Vamos con el cambio de banda caramas A ver si Igual me la quita eh Igual me la quita No es nada débil esto Qué onda Se aventó todo un diálogo este muchacho Sí, me la quitó Está en el uniforme de México también Es muy lindo, muy lindo No sé qué uniforme traigo yo Bueno, vamos a ver de nuevo Wang Uy no Faye, no Faye No, no puede estar agarrando el balón Faye No puedo hacer nada aquí No utiliza el power shot Pero obviamente de nada me va a servir Así que Agradecería bastante Si no trajeran este Para stats menos Porque no siempre voy a traer escudo Va a ser muy fácil O sea Nada más piensen en eso Por favor Si no Los partidos no van a ser nada interesantes Caramas Ese balón de vez What? Por qué Por qué no se activaron Nada de ahí Por qué no se activó Nadie ahí en medio Chihuahuas Pasó por encima de Fedrick Se debió haber activado por completo Está en la banda Este muchacho Está en la banda No te creo Diablos Vamos con el Dandy interception Uff No lo detuvo ¿Qué tanto dice ese muchacho? Caramas ¿Va a tirar desde el suelo? ¿Tú y shot? ¿Por qué no se hizo el autopaso? No entiendo Quizás porque no quería Mucha ventaja Tal vez Uy Wow 19.600 Está fuertecito este muchacho ¿Eh? ¿Por qué ya no nada más llega A 17.600? Que nada más Qué mal Qué mal La verdad Igual esto es gol ¿Eh? Ven todos los bonds Sí No No es demasiado bonds Diablos Bueno venga Pues la defensa Se supone que es italiana El catenacho italiano Fue roto por completo La media Están los suecos Para poder avanzar Pero tampoco estamos Haciendo mucho Y en la delantera Está Feishank Junto con otro sueco Caramas Entonces vamos a ver Uff Muy bueno Caramas Con cualquiera De las dos Me la puede quitar Pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos con Levin Genial De gol Me la puede quitar ¿Eh? No Tiene menos momentum El pase Caramas A ver si no se mete Este Mizugi Caramas Así se metió Me lleva el diablo Cerradunga No Bueno ¿Qué hago? Vamos con el pase No quiero utilizar El fútbol extremo Porque Lo utilizo normalmente Por el minuto Igual me la quitó Por el minuto 35 Caramas Bueno Ni modo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí un segundo El fútbol extremo Pero bueno Bueno Aquí no podemos quitar El balón Aquí sí podemos quitar El balón Yo digo que va con el pase Yo digo que va con el pase Sí Genial Muy bien Este balón debe ser mío Muy bien Learsen Eso es todo Venga Tóca nuestro contragolpe Venga 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 Para Levin Para Levin Para Levin Uy Aguas Aguas Mizugi La calabación Mizugi ahí ¿Eh? ¿Es Matakach? ¿Es Kach Killer? No sé si dársela a él O dársela A este A Levin El gas El gas Carambas Creo que se va a dar a Levin ¿Eh? Se va a dar a Levin Me parece que es más fuerte En esta ocasión Porque este Eh Feishang Pues es rojo Desafortunadamente Es balón bajo Y tengo el nivel Levin Bully shot Dos setenta y siete Dos ochenta No, así Mejor me meto a la Me meto a la cocina Carambas Solamente vamos a tener Una oportunidad Y espero Que se le acabe El fútbol extremo A este muchacho Uy No se le va a acabar Minuto cuarenta y tres Eso era lo que quería Realmente Aprovecharme de eso Carambas Pero vi que ya Me empezaban a caer Tenía que tirar Entonces Va a tener fútbol extremo Ahorita Pues lo va a detener Muy No sé si lo va a detener Pero yo creo que sí Está muy fuerte Ese Genso No, vean todos Los Bones que tiene No ¿Qué voy a hacer yo ahí? Es a cansarlo Nada más Y vean mis Bones bien humildes Ahorita mostramos Los Bones No se preocupen Ahorita los mostramos Casi sale mi técnica De que Sea minuto cuarenta y cinco Y tirar Para que ya tuviera Fútbol extremo Si lo hago Eso si lo hago a propósito Es como que una técnica Que tengo Por eso utilizo el fútbol extremo Más o menos por el minuto cuarenta Y digo Treinta y cinco Más o menos Pero bueno Ni modo Vamos perdiendo uno a cero Y nos vamos al medio tiempo A menos de que le tire desde ahí Que no creo que lo vaya a tirar desde ahí Sí, no Muy bien Muy bien Y que se Muy bien Vamos a analizar el equipo rápidamente Gino Hernández Con el Catenacho Aquí de este lado Vamos a hacer unos cuantos cambios Porque Bueno Este es Matajiu Entonces este está bien Entró ahí bien Perfecto La verdad Este nada más es AM Me hubiera gustado poner aquí a este Federix también Hasta podría meter a Gottsa también Bueno como les decía Bueno aquí están los suecos Todos divididos Tuve que meter a este Aquileo No tenía de otra El balón nunca va a correr por ahí Creo Wang ya lo vimos Es bastante bueno Por esa banda Y yo creo que el enfrentamiento De Wang contra Díaz Me parece perfecto Y este En la delantera Pues esperemos que Faye Shang Pueda hacer algo Porque Faye Shang Tiene Siempre le mandan balones altos Sketch Killer No Japones Asiáticos Más 3% Japoneses Menos 2% Más 3% Contra los verdes Y Pego to the medal Con el fútbol extremo Más 5% Pero además Si gano un Un aquí con este muchacho Faye también sube Un 5% Su Técnica especial Carambas Entonces Híjole Híjole No sé que podemos Hacer aquí Pero bueno Estamos haciendo lo mejor Y a ver si podemos Empatar Venga Tal vez debió haber matido A Kielin y el medio No, no, no Eso está bien Eso está bien Ayúdame Ok Díaz sigue estando Por la izquierda Díaz sigue estando Por la izquierda Para que se enfrente Con Juan Y Broly Va a tener que Meterse dentro Del área Para poder Detener a este Hyuga Carambas No pasa nada Muy bien No me puedo hacer Nada aquí La verdad 17000 Carambas Está muy fuerte Este Este Juan Este Juan Junto con este Matsuyama De los mejorcitos Que han salido De 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 los 30 evolucionados Muy muy buenos Vamos a ver Donde cae el balón Cuidado Que ahí se mete Federick Si ese balón Si es mío Si eso Si Bueno Se metió Gentile Y le cayó a él Me lleva el diablo Esto no puede ser posible What Este balón es tuyo Este balón es tuyo Venga Levin Recuperando Muy bien Uy Sí Bueno No vamos a jugar Con Aquileo Me parece que No vale la pena Pero podemos En serio Tienes mata De Mides Bueno Aquileo Levin Queda lo que quería Y afortunadamente Vamos a meternos Salary Vamos a pegarle Y vamos a alcanzar Este maldito Genso Wakabayashi Que eran más Fum 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 Destruyamos Esa mano A este Genso Y con destruye Me refiero a quitarle El estamina Jejeje En esto se va Como hasta 500 Vamos a ver Catch Killer Good Hand Good Hand Sí Y más Sí Sí A esa atajada Baja más estamina Todavía Dios Venga Sabíamos que Nos vamos a notar Ahorita Así que No pasó nada Pero tenemos que Irnos al ataque Tenemos que irnos al ataque Recuperar balones E ir al ataque ¿Por qué le cae a Wang? ¿Por qué le cae al armador de juego? ¿Por qué no le cae a algún defensa O algo por el estilo? Brolin ¿Qué haces? No puede ser Brolin Ay Brolin Estás Vean la línea Vean Aquí tenía que estar en la línea Pues no es italiano El muchacho No sabe el catenacho No sabe cómo funciona el catenacho Aquí ya nos llevó Esto ya es gol A menos de que sea Un RNG Por favor RNG ¿What? Drive Pass? ¿Por qué te hizo el Drive Pass? ¿Eh? ¿Con este Tsubasa? ¿Cuánto Tsubasa? ¿What? Supongo que va con la pared Bueno Ok No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Me está dando chance De recuperar mis defensas Que nada más Venga A ver Vean correr ese Larson Y este RNG es mío Este RNG es mío Este RNG es 100% mío A ver de que le tire ¿No? Le vamos al contragolpe Venga Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que le va a tirar ¿No? Sí Le tiene que tirar Si no aquí perdía Con el dribble Y este Fedrix Le quitaba con el intersección ¡Sai Kyo no shoot da! ¡Pum! ¡Yeah! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Eh! ¿Qué está pasando Doctor García? Vamos para adelante Parece que no es necesario Siquiera utilizar La técnica La buena ¡Tome, tome, cero! Te voy a despedir Se viene el contragolpe ¡Ah! ¿Por qué con Faye? ¿Por qué con Faye? ¡No! Diablos, diablos, diablos Voy a tener que utilizar El fútbol extremo Antes De lo Pensado Aguas Que Bunak Ya la calabació Aguas Que Bunak Ya la calabació Aguas Que Bunak La calabació Aquí Siempre manda Centros altos ¿No? Ni modo Espero que Levin Le alcance Caramba Esperemos que Levin Le alcance Para bajar el balón Y después tirar Carambas Uy, me lleva Me está alcanzando Me está alcanzando Este muchacho Me está alcanzando ¡No! Me alcanzó Me lleva Y era balones altos Vamos a ver Si podía bajar el balón Y luego tirar Sí, se me alcanzaba Carambas Esto es demasiado Esto es demasiado La verdad No Tengo que bajar el balón Y me lo va a quitar Le voy a haber mandado El balón a este A Feyo creo Pero ahí se enfrentaba Contra Guairani Hubiera sido el mismo caso Carambas Este balón es mío Bueno, no esperaba Que Chiellini lo agarrara Pero bueno ¿Se jugó el tiempo? ¿Tan rápido? Sí Bueno, ni modo Arigato Gracias 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 ¿Cuántos Bones? Carambas Bueno, bueno Estuvimos cerca De meterle el segundo El primero Más bien El empate Ni modo Señores Muchas gracias Este equipo Que me lo mandó Bueno, no me lo mandó Me lo recomendó Matricolor Suecos Italianos Y chinos Muy bueno La verdad Muy bueno Desafortunadamente No pudo utilizar Feishank Por culpa de De Gens De Gensel Pero pues Ni modo Carambas Ni modo Ese Twin Shot Carambas 19.000 de tiro Wow Y Gino Tan débil De 17.000 y tanto Sin Bones No se puede hacer mucho La verdad Pero bueno Espero les haya gustado el partido Dejen su like Comentario Suscríbanse Si no han hecho esto De sale gratis Y recuerden Unirse al Discord Y estrenen al pendientes Para ver los partidos Carambas Si quieren participar En los partidos Insisto No se traigan tampoco A su mejor equipo Con miles de Bones O miles de Debuffs Porfa Porque si no No va a tener Mucho chiste Que haga esto Intenden traer Es equipos parecidos Por así decirlo Combinaciones extrañas O algo por el estilo Digo No estamos utilizando Team Skills Por lo tanto Puede meter De todo tipo de jugadores Por mientras Ahora si Me despido Hasta luego Échale ganas